Me descontrolo si me miras así Cuando rozamos así Me llevas pa' otro lugar Pa' qué esconder lo que yo siento por ti Si de lejos ya se nota que te sientes igual Y yo te quiero confesar Que No me quiero ir con nadie más Entre nosotros hay electricidad Y la noche sin ti No es igual Si quieres llévame ¿Por qué? Yo no me quiero ir con nadie más Entre nosotros hay electricidad Y la noche sin ti No es igual Si quieres llévame Y aprovechame De todas tus tácticas Yo soy fanática Cuando recorres con mi cuerpo siento estática Tú prendes los motores Que no vamos sin frenos No sé si esto funcione Pero por ti me quemo No le pongamos nombre Vamos a ponerle ganas Toda la noche hasta que el sol nos toque la ventana Pegado a ti Pegado a ti Yo amanecí Y con mirarte a ti Y con mirarte a los ojos entendí Que no me quiero ir con nadie más Entre nosotros hay electricidad Y la noche sin ti No es igual Si quieres llévame Porque yo no me quiero ir con nadie más Entre nosotros hay electricidad Y la noche sin ti Y la noche sin ti Y no es igual Si quieres llévame Y aprovechame Me descontrolo si me miras así Cuando rozamos así Me llevas pa' otro lugar Pa' qué esconder lo que yo siento por ti Es que tú me pones a volar Fuera lo terrenal Tocamos todas las estrellas Entre tus sabanas Te tengo religioso Mi booty es peligroso Acepta que si otros me tiran Te pones celoso Ponte la pila Cállate, tengo la fila Si tú me das la exclusiva Pa' yo me quedo tranquila Ponte la pila Cállate, tengo la fila Pero si te digo la verdad No me quiero ir con nadie más Entre nosotros hay electricidad Y la noche sin ti No es igual Si quieres llévame Y aprovechame Ponte la pila Ponte la pila Ponte la pila